¡Suscríbete al canal! Un hombre debe siempre anteponer a su esposa. ¿Puedes hacerlo, Peter? Sí. Yo creo que sí. Tenemos nueva información. Este hombre es el que asesinó a tu tío. Le perdimos la pista hace dos días. ¡Ese hombre mató a mi tío! ¡Y anda suelto! Todos necesitamos ayuda, Peter. Hasta el hombre araña. La venganza es como un veneno. Se apodera de nosotros. Y sin darte cuenta, te convierte en un ser horrible. ¿Este traje? ¿De dónde salió? El poder me agrada. Pero te dejas llevar por él. ¡Wow, hombre araña! Me gusta tu nuevo traje. ¿Recuerdas a Ben Parker? ¿Qué quieres conmigo? ¡La revancha! ¿Quieres alejarme de ti? ¿Por qué iba a querer alejarte? Yo te amo. ¡No! ¡No! ¡Sabías que esto pasaría! ¿Qué te ha pasado? No lo sé. Sé que nos hemos hecho cosas terribles, pero tenemos que perdonarnos o el pasado no significará nada. Tienes que ayudarme a ponerle fin. Este podría ser el fin del hombre araña. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.